¡Muy buenas a todos! Hace bien el micro, estamos de vuelta con el 151 Pokémon Challenge o el reto este que se está haciendo tan famosete y tan viral por todas partes y que posiblemente yo sea uno de los últimos en completar, pero bueno, para los poquitos que no sepáis aquí consiste, se trata de escribir correctamente el nombre de los 151 primer Pokémon en 12 minutos o menos. ¿Vale? Dicho esto, ¿de qué nos sirve hacer este reto? Bueno, pues para empezar, para acordarnos de la madre del que me ha retado, porque no me acuerdo de su nombre, es broma obviamente, ahora no lo toméis a mal, pero ya digo, yo no sabía en qué consistía el reto ni nada, pero me avisasteis por Twitter y me dijisteis hace, me te han retado a hacer el tal, el challenge este. Entonces me puse un poquito a ver de qué iba y aquí lo tenéis. Y segundo nos sirve, sobre todo, para comprobar si he jugado tanto a primera generación como de ello presumo o si soy un poser de cuidado, ¿vale? Me da miedo cuál puede ser el resultado, pero también os digo que si puedo completar este reto, es decir, si este tipo de reto puedo llegar a completarlo, es sin duda de primera generación. Si esto se hace más viral y sigue avanzando, es decir, si luego sale el reto de segunda, tercera y todas las demás generaciones, ya os digo que ni de coña me veo capaz de hacerlo. Pero de primera, sí que hay una pequeña parte de mí que me dice, ACM, me cago en la puta, puedes. Te has pasado toda tu infancia jugando a Pokémon Rojo, así que puedes. En fin, también tengo que decir que en cuanto vi el reto dije, joder, no es tan complicado, ¿no? Pero claro, ahora me veo aquí con 151 espacios para rellenar con sus nombres y me cago en la puta. Si no me acuerdo ni de lo que comí ayer, ¿cómo voy a acordarme de todo esto, por Dios? Seguramente me dejé alguno de los Pokémon estos que no evolucionan, que solo tienen una fase tipo Tauros, Ditto y compañía. Alguno de estos me voy a dejar seguramente, espero por Dios que no. Pero en fin, que sea lo que Dios quiera, vamos a comprobar si realmente me conozco tan bien la primera Pokédex de todas o si alguno se me queda en el tintero. En fin, vamos allá. Obviamente hay que empezar bien el reto, ya le vamos por orden. Voy a pronunciarlo mal, como por ejemplo Wartortle, las toys, para escribirlos bien, ¿vale? Se hace raro, pero obviamente si estoy pronunciando Wartortle no puedo escribir Wartortle. Suena muy raro. Caterpie, Metapod, Butterfree, Widdle, Kakuna, Bidrill, Pidgey, Pidgeot. Ah, vale, se ha puesto Pidgeotto. Ahora, se me había puesto Pidgeot antes porque se pone automáticamente, no tengo que darle a intro. Pero, ¿qué más tenemos luego? Tenemos a Spearow y Fearow. Tenemos también por ahí a Ekans y Arbok. Y aquí me dejo a Rattata, obviamente. Rattata, Raticate, Pikachu, Raichu. Me acuerdo hasta el 25 que es Pikachu, Raichu. Ahora me sé unos poquitos después, que son Shans, Ryu, Shans, Lash, Nidoran. Vale, digo, iba a decir, estaba pensando, estaba poniendo Nidoran y digo, ¿cómo coño pongo el género? Nidorino, Nidorina, Nido King y Nido Queen. Luego en Nia... ¿Bullpix puede ser? No. Vale, a partir de aquí ya empieza a difuminarse un poco mi memoria. Ya digo, me sé hasta Pikachu y un poquito después, como veis, hasta Nido King y compañía. Pero a partir de aquí ya no. Vamos ahora hacia atrás. Y cuando no me sepa más empezamos a avanzar por ruta, que creo que va a ser lo más seguro. Mewtwo, Dragonite, Dragonite, Dratini, Mon3, TAP2, Articuno. Luego tenemos a Aerodactyl, creo. A Aerodactyl. Vale. Ah, pues no, hay un hueco ahí. ¿Quién es ese? ¿Lapras? ¿Dito? ¿Porygon? No, Porygon está mucho antes. Snorlax. Snorlax. Vale, bueno, ya que estoy, pongo Porygon. Que se me olvido. Los fósiles. Kabuto, Kabutops, Omanai, puto amo, el dios Elixx, Omaslar. Por ahí tenemos a Ibi, Jolteon, Vaporeon, Flareon. Hostia, pensaba que me dejaría algún hueco por ahí. Por ahora va bien, ¿vale? Va bien. Vale. Antes de Lapras y demás sí que están todos estos que digo en plan Shider y compañía. Voy a ver si no me he dejado a nadie. A ver. Shider, Pinsir, Magmar, Electabuzz, Tauros, Dito, que está puesto. Lapras también. Jinx, Mr. Mime, se escribe así, supongo. Vale. Después de Tauros va Magikarp, de ese sí que me acuerdo. Magikarp. Y Guiara 2. Me quedan muchos Pokémon así sueltos. Está. Kan, Gas, Kan. Uf, este me va a costar. Tiene algún H por ahí, no sé de dónde. Kan, Gas, Kan. Kan, Gas, Kan. Dios. A ver. Kan, Gas, Kan. Kan, Gas, Kan. Uf, puesto de milagro, ¿eh? Eh, Tanjera. Porygon, ya lo he puesto, ¿verdad? Eh, Dito también. Likitung. Me dejo alguno, tío, y no sé cuál. Porque no son... Todos esos Pokémon no están seguidas. Como veis, Likitung está por ahí perdido. Tanjera y Kangaskhan ahí en medio. Chan, sí. Me dejará alguno seguro. Pero, en fin, no quiero perder tiempo. Vamos por rutas, ¿vale? Empezamos en la primera. Tenemos a Ratata y a Pidgey solo. Llegamos a Ciudad Verde. Luego vamos a la izquierda, que por ahí sale el Man, Ki, y Tri... Bueno, por ahí mismo no sale. Pero, en fin. Y Spiro y Firo, que ya los tenemos. Eh, luego volvemos a Bosque Verde. Vamos para arriba. Están los bichos del Bosque Verde y Pikachu, que nunca salía. Bueno, ya que estoy con los bichos, voy a poner a Venonat, Venomoth, Paras y Paraset. Eh, ¿me dejo algún bicho? Puede ser que sí, pero no caigo ahora. No caigo. Bueno, en fin. Eh, Ciudad Plateada. Yodud. Yabeler. Golem. Onix. Y Aerodactyl, que ya está. Que está detrás como fósil. Eh, ya que estoy, que he puesto a Golem y compañía. Vamos a poner a Abra. Cadabra, Adakazam, Gastly, Haunter, Gengar y Machop, Machoc y Machoke y Machamp. Que se nos proporcionan por el de en cambio. Así me los dejo listos. Vamos a hacer a la derecha. Algún entrador por ahí. Eh, el Montemoon. Tenemos a Clefairi. Clefairi. Clefable. Clefairi. Clefairi. Eh, Jigglypuff. Wigglytuff. Wigglytuff. Así. Vale. Eh, 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 eh. ¿Qué más tenemos ahí dentro? Pues Tuvat, Dichosos. Colbat. Eh, el Montemoon tenía Magnemite. ¿Puede ser? ¿Me suena? Magnemite. Necton. Voltorb. Electrode. De otros me he acordado porque están en la central, no porque estén ahí. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Salimos. Llegamos al Gimnasio de Misty. Tenemos a Staryu. Starmie. Eh, Horsea. Sidra. Eh, hay un montón de Pokémon de agua. A ver si me hace generación, eh. Psyduck. Valduck. Y Tentacool. Tentacruel. Eh, Slowpog. Slowbro. Gravy. Kingler. Sildiugon. Seller. Cloister. Lapras. Ya está. Mmm. Poliwag. Poliwirl. Poliwrap. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, a ver. ¿Tengo un hueco? Ah, coño, Broly. Con la tontería de haber puesto a Arcanine primero. Digo, ¿hay un hueco? ¿Entreprime y Pia Arcanine? ¿Quién coño va ahí? Vale. Eh, ¿qué más? Me dejo Pokémon de agua seguro, eh. Segurísimo. Sidra. Eh, estoy pensando... Sikin y Goldeen. Bueno. Luego tenemos... Voy a... Es que si sigo pensando así en Pokémon de agua sueltos, se me va a ir el tiempo, seguro. Eh, seguimos por el Puente Pepita. Luego vamos hacia la Casa del Tontaco de Bill, que nos enseña Íbiles Evoluciones. Vamos para abajo. Diglett. Diglett. Ductrio. Por aquí estaba también Meowth. Algunos los asocio. No sé por qué, al acordarme de uno. Por ejemplo, eh... Lo que acabo de hacer, eh... Diglett y Ductrio los asocio enseguida a... A Meowth y Persia, no sé por qué. Eh... ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Veis? Por ejemplo, entre Golbat y Paras, hay un Pokémon ahí que evoluciona tres veces y no sé quién es. Y entre Machamp y Tentacool, tampoco. Onix. Eh... Después de Onix va Drowsie, les llegó un acuerdo. Y no. Pokémon psíquicos. Pues tenemos esos dos. Tenemos Staryu y compañía, que los he puesto, ¿verdad? Staryu. Vale. Slowpoke también. Abracadabra la cazada. Los Pokémon del Dojo, que son Hitmonlee y Hitmonchan. ¿Qué más? Me he saltado rutas ahí de golpe, eh. Así que vamos a volver donde estábamos. Ciudad Carvill. Pokémon eléctricos. Eh... La cueva de Diglett. Por ahí abajo luego alguien cambió a Mr. Mime, que ya lo tenemos. Volvemos con corte. Por ahí alguien tiene un... Con la ruta. Alguien tiene un Venonati. Ya lo he puesto, ¿verdad? Venonati. Venomoth. Vale. Seguimos avanzando. Túnel Roca. Central eléctrica. Ya he puesto a los dos Pokémon que salen. Túnel Roca. ¿Quién había en Túnel Roca? ¿Alguno? ¿Quién había puesto? Luego salimos. Llegamos a la banda. Tenemos por ahí a Gasly y compañía. Cubón. Marowak. Después nos vamos a decir a izquierda azulona. Alguien tenía por ahí un Ponita. Ponita y rápidas. Llegamos a acción a un casino. Bueno, el Team Rocket obviamente. Zubat y compañía ya lo he puesto. Grimer. Mook. Kof. Pin. Y Weithing. Estos también salen en el camino de bicis. Al final. Bueno, Giovanni. Giovanni ¿qué tiene? Giovanni tiene Nido, King y compañía. Raidon. Raihorn. Estos salen en la zona Safari. Ahora voy a la zona Safari porque me dejo alguno por ahí. Bueno, los raros ya los tengo. Ya están todos los de la zona Safari, ¿no? ¿Quiénes serán los más pesados? Raidon. Execute. Execute. Era así, creo. Y executors. Con dos test. Con dos R. No. ¿Cómo es que executors? ¿Cómo se escribe, tío? Execute. ¿Excutor? Vale. Execute. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En azulona. Eh... Gimnasio de planta. Gloom. Gloom. Odis. Bellsprout. Ah, vale. Son Odis, Gloom y Bileplum. Los que iban entre... Entre Golbat y Paras. Vale. Eh... Bellsprout. Whipping Bell y Victree Bell. Victree Bell. Victree Bell. Victree Bell. ¿Cómo se escribe, tío? ¿Con dos R. puede ser? Victree Bell. Vale. Uff. Vale, vale. Hostia, no me queda nada, eh. Me quedan tres. ¿Quién coño hay en el hueco de Magneto? Vale, vamos a seguir avanzando. Pasamos al camino de bicis. Llegamos a la zona Safari. No creo que sea de la zona Safari. Esos tres huecos que hay ahí. Llegamos a Koga. Koga tenía Koffing y compañía. Bueno, Pokémon Veneno está en Koffing. Graeber. Zuba. Y creo que no hay más. Estoy pensando, pero creo que no hay más. Luego por abajo están las típicas rutas de Surfing. Los típicos Seale. Será algún Pokémon de agua, fijo. Será algún Pokémon de agua, tío. Seale, Krabby. Tentacool. Sheldr. Magikarp. Poliwag. Goldeen. Horsea. Dios, es que había un montonazo. Todo esto y las evoluciones. Es que no estoy diciendo. Pero todo esto está puesto ya, creo. A ver. Seale. Goldeen. Horsea. Staryu. Todos estos están puestos ya, macho. Poliwag también, ¿no? Poliwag. ¿Quién coño me dejo, tío? Después de Koga, vamos hacia la derecha. Entrenadores por ahí. Ahora había... Pidgeotto. Algún ornitólogo. Hostia, Doduo. ¿Doduo? Sí. Dodrio. El último, obviamente, los sueños rotos de todo el mundo, que es el señor Farfetch. Es que es un poco raro, pero me acuerdo de él. Sí, señor. Digo lo de sueños rotos, porque en primera generación a todo el mundo nos pasaba. O a la mayoría. De decir, Farfetch evolucionando a todo porque está antes. Pero no, es otro de esos Pokémon suelto. Os lo he dicho. Os he dicho. Me voy a olvidar de alguno de los Pokémon que no evolucionan. Y el último en poner ha sido Farfetch. Pero, en fin. He sudado un montón. Que parezca que no. Y me han sobrado solo 44 segundos, ¿eh? Pensaba que no iba a conseguirlo. Lo digo en serio. Pensaba que me iba a dejar alguno. Pero, bueno. Súper contento. La primera Pokédex es la primera Pokédex. Es inolvidable. Son un montón, pero son un montón que hemos visto miles y miles de veces. Así que nada, chicos. Aquí tenéis el reto completado, obviamente. Pero ya digo. No me paséis ni si os ocurra pasarme el reto. Si sale. De futuras generaciones. Porque no voy a saber. Me vais a pasar el de segunda generación. Solo os voy a poner Seasor. O de Seasor puto amo. Y ya está. Y no sobreponer más. Y de tercera y cuarta y demás. Ahí sí que se me va a olvidar alguno. En esta primera vale que son 151. Son un montón. De hecho, no sé si era la Pokédex más larga. Es decir, en las siguientes generaciones han sacado X números de Pokémon. Pero no sé si han sido nunca más de 150 de golpe. Creo que no. Esta es la más grande. Pero es la generación que más ha jugado. Y eso se nota muchísimo, ¿vale? Y ya no solo en primera. Sino luego en el remake. En Pokémon Rojo Fuego. Pero... Pero sí. Yo cuando iba pensando en el avance de rutas. Iba pensando en Pokémon Rojo. Que es el que jugué originalmente. Y... Sí. Ahí están todos. ¡Mira qué bonicos! ¡Qué bonicos quedan todos ahí completitos! Bueno, en fin. Ahora toca nominar... Creo que son tres personas, ¿no? Es la primera vez que hago un reto de estos de... Que se hacen virales. Y luego hay que ir nominando a la gente y demás. Así que... Obviamente. El primero retado va a ser el señor Dave. Es un cagazas. Y no lo va a hacer. Porque ya le conocéis todos. Pero bueno. El reto queda en el aire. Así que Dave. Si tienes cojonazos y la pones encima de la mesa. Queda retado. Y luego dos personas más. Sé que algún que otro youtuber por ahí que sube Pokémon. O que su canal está orientado a Pokémon. Ya la mayoría han hecho el reto. Así que no voy a nominar a nadie que juega Pokémon. Entonces voy a nominar. La segunda persona va a ser Sojitara. Que muchos ni la conoceréis. Y su canal no tiene nada que ver con Pokémon. Pero sé que le gustan mucho los videojuegos. Y sé que le gusta mucho Pokémon también. Así que señorita. Queda retado a tú también. Y por último. Al señor LinksReviewer. Que hace unos vídeos de puta madre. Se lo escurro un montón. Y también le gusta muchísimo, muchísimo Pokémon. Y sé que hasta cierto punto es muy técnico o tecnicista. No sé si me lo estoy inventando. Pero en fin. Es muy meticuloso en ese aspecto. ¿Vale? Entonces. Al señor LinksReviewer. Sí que le creo bastante, bastante capaz de completar este reto. Con los ojos cerrados incluso. Así que nada. Ahí queda el reto. El señor Dave. La señora Sojitara. Señorita, perdón. Y el señor LinksReviewer. Y nada más gente. Lo dejamos por aquí. Like y favoritos si os ha gustado el vídeo. Suscribíos cagando leche si queréis más. Compartidlo con vuestros amigos. Y como siempre. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el vídeo.